Yo soy consciente que este es un problema de realidad, no de percepción. Creo que hay algunos resultados que se han logrado, pero creo que nos faltan otros y tenemos que luchar para que estos hechos que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, no se repitan. Y un problema, alcalde, heredado de Claudia López. ¿Usted es consciente de eso y sabe que heredó ese problema, que es un problema estructural heredado? Siempre dije que la seguridad había sido uno de los fracasos de la alcaldesa Claudia López, siempre lo dije, en el proceso además es evidente. O sea, si usted mira las encuestas de la ciudadanía del último año y medio, ese era el tema principal para la ciudadanía por lo que se estaba viviendo. Ahora hemos visto, infortunadamente, una expresión, digamos, más frecuente en algunos puntos de la ciudad es cierto tipo de acciones criminales como los hurtos a comercios, establecimientos de comercio como restaurantes, que nos han afectado bastante, que son una realidad, que tenemos que trabajar frente a ellos. Tenemos algunos indicios de quién está haciendo eso y cómo lo está haciendo. Se está trabajando con investigación. No quiero dañar las investigaciones para que produzcan resultados rápidamente. Pero efectivamente el problema de seguridad viene de atrás. Encontramos situaciones muy complejas. Estamos trabajando para resolverlas. No se logra la noche a la mañana, pero somos conscientes de que se requieren resultados rápidos. Estamos actuando para lograrlo. Gracias.